Empezamos. Empezamos. ¿Eso cómo es, Germán? A ver cómo es, Germán, que yo voy a la técnica. ¿Es esa lección? ¿Eso está así. ¿Es un recorte? ¡Suscríbete! 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 ¡Has pasado! ¡Suscríbete! ¡Se va a fellar! ¡Lucián, ¿tú ya has llevas más de 30 años o no? ¡No lo sé porque no has puesto! ¡Va, se va muy bien! ¿Vosotros ya estáis con la... ya he hecho AIM 630? Ni coño Bueno, pues ya podéis probar otras cosas Si se os ha caído un par de veces ahí, ya podéis probar otras cosas ¡Ah! ¡Morta Batati! Ya tú nos estamos pasando, yo creo, ¿eh? Uh, creo que ya... la pelura, yo creo que ya... ¡Morta Batati! Eso para mí ya te lo mando ¡Ay! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! Estaba flipando ahora ¡Aaah! ¡Más para atrás es la que es que no sale! ¡Ya! ¡Uuuh! ya vi pruebas muchas veces no ya ya así la venga venga quién va a más quinto quiere